Chicos, la sangre entra en la habitación de Calvo Tóxico En el día de hoy, hace 10 minutos nada más, me envió un audio por Whatsapp que quiero que lo escuchen en este momento Estoy pensando muy bien en lo que hablamos ayer, voy a ayudarlos con el problema de mi hermano Nos podemos ver hoy a las 17 horas, envío la dirección por Whatsapp Mañana regresa Calvo Tóxico, todavía sigue pasando estas cosas raras acá dentro de casa y por eso estoy conmigo tanto dulce porque me da mucha ansiedad Son las 4 y 35, nos quedan 25 minutos para encontrarnos con el hermano del hater acosador Estoy nervioso Con mucho cuidado, yo voy, hablo con él y vos estás acá grabando todo, si ves algo turbio, algo raro, vení a rescatarme Chicos, esa es la camioneta en la que se encuentra el hermano Así que esperemos que todo salga muy bien Así que esperemos que es lo que logra Pato investigar Ahí se acercó Ahí está Los saludos del día de hoy son para Payasita Rodríguez, Miguel Ángel Peralta y Panchito Villa Patitos y patitas, son las 3 de la mañana o un poquito más y se escuchan ruidos muy fuertes acá afuera No sé si vienen del techo, no sé si vienen del ático, pero realmente estoy muy asustado No sé si despertarlo al parce en este momento que está ahí durmiendo con Tatis Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Parse 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 Estás escuchando los ruidos Escucha, hay ruidos muy fuertes, no sé si vienen del techo o si vienen del ático Tatis 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 ¿Escuchás los ruidos? Sí, 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 sí ¿Son los perros? No, no ¿Son los pájaros? No, no, no No, 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 no Parse Parse Creo que los ruidos vienen del ático Yo te dije ¿Qué eras vos? ¿Qué estabas haciendo los ruidos? ¿Qué ruidos? Ana, ve a dormir. Ana. Parse. Parse, el ático está abierto. El ático está abierto. Yo te dije hace varios días que borráramos ese maldito libro. Que está ahí. Ese maldito libro. ¿Seguro que los ruidos lo hiciste vos? Estoy muy seguro. Ana, a dormir. Ana, no tienes que estar en todo esto. A dormir o si no te mando otra vez donde mis papás. A tu habitación. A tu habitación. Dale Calvo. Dale. Parse. Hay que eliminar eso ahora mismo del ático. Tenemos que limpiarlo ahora. Patitos y patitas, los voy a poner en contexto de lo que está pasando en este momento. Parse y Tatis fueron a despertar a Leo para que nos ayude a subir al ático y así poder borrar el símbolo satánico. Todo esto comenzó porque una persona extraña, desconocida, entró a esta casa y colocó un altar maligno en el ático. Desde ese entonces empezaron a pasar cosas muy raras en esta casa. Pero eso se va a terminar en el día de hoy. Porque a continuación vamos a subir al ático y vamos a destruir ese altar maligno. Vamos a borrar ese símbolo satánico. Y espero que por fin el mal se vaya para siempre. Y que todos en esta casa estemos a salvo. Dale. Por eso me levantaron. Dale. No me quiere ayudar, parse. Dale Leo, por favor. Esto es urgente. ¿No escuchaste acaso todos esos ruidos? No es nuestra culpa. Ayúdanos. Ya que tú eres la mujer súper barbuda, súper fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Parse, me da miedo. A mí me da miedo estar acá junto a esto. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí estamos. Mira, ahí están. Ahí están las velas. Amor, pásanos. ¿Qué es esto? Un cepillo de dientes. Venga, venga, venga. Ok, parse. Vamos a limpiar entonces el símbolo satánico. Para que se vaya al mal de la casa. Se supone. Se supone, sí. Esperemos que sea así. Con panas. Más rápido, pato. ¿Cree que es suficiente, parse, o no? No, no. Todo, todo. Elimínalo completo. Por lo menos sí está quitando. Bórralo. Ahora. ¿Qué tal eso? Sí. Por fin, por fin lo estamos haciendo. ¿Qué hacemos con las velas? Vamos a botarlas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser, pato. Mira, 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 mira. Creo que hemos hecho enfurecer al espíritu. No, parse. Es en la habitación de calvo tóxico. Vengan. ¿Qué? No me dejen solo. No. No. Ay, Moli, qué miedo. Vengan. A su vida. Mira, mira, mira. Me parece. No lo quise. Chicos. Hay sangre en el piso. ¿Se ve? Eso parece recién. Aún están frescas. Miren. No toques eso. No toques, parse. Miren. No toques eso. Hay gotas de sangre en el piso. Eso es recién. Tienes que tocarlo. Chicos. La sangre entra en la habitación de calvo tóxico. Miren. 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 Hay más sangre. Calvo. ¿Calvo? ¿Dónde está? Chicos. En el baño. Esteban. Calvo. Esteban. Sí. Esteban, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.